Es un día festivo, y esperado, y necesario. Hace un tiempo que venimos tratando de terminar este cronograma. Hoy es la primera etapa, es una etapa importante, porque prevíamos 120, vamos a llegar a 150 dosis. Hemos logrado cubrir un universo de cuatro residencias de larga estadía. Seguramente vamos a continuar, pero bueno, se dio un muy buen dispositivo con región sanitaria, con los equipos de PAMI, con los médicos actuantes en cada lugar. Así que estamos muy convencidos que esta es la instancia necesaria y es la esperanza, la vacuna, con el personal deseoso de vacunarse, con los alojados, así que estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos. ¿Se tienen que dar circunstancias especiales para poder ir a vacunar a un hogar? Sí, por supuesto, nosotros tenemos nuestro protocolo de intervención, que es circunstancias previas, no tiene que haber casos activos, situaciones de aislamientos, hay que estudiar la historia clínica de cada persona que manifestó su intención de vacunarse. El día de la vacuna también tiene que estar en condiciones de hacerlo, porque puede presentar síntomas que impidan ser vacunado, por eso nosotros actualizamos los listados el día que vamos a hacerlo. Requiere de una logística importante, nosotros tenemos médicos, enfermeros, administrativos, todos equipos al servicio de este proceso de vacunación, que bueno, repito, no me canso de decirlo, la necesidad que había de hacerlo y la esperanza que tiene depositada la gente en la vacuna, PAMI va a vacunar a todos los que sean residencias. Y tengan o no PAMI, lo va a vacunar PAMI, e incluso a todos aquellos que sean empleados de las residencias y titulares, de eso se encarga PAMI. Nosotros vamos a tener un monitoreo posterior con nuestros médicos, con todo el sistema que tiene PAMI, con los vínculos con los médicos de cabecera, con el sistema integrado de salud pública, con el sistema de emergencia, si fuese necesario, está todo el dispositivo previsto para que todo salga bien y continuar en la medida que tengamos dosis disponibles. ¿Ese universo de cuántas personas es? ¿A quién también? Mirá, ayer último registro, 1.236 personas, que va fluctuando en función de, por ahí algunos ya han sido vacunados por el sistema general, especialmente los enfermeros, que por ahí comparten actividad entre un geriátrico y alguna otra función, pero es fluctuante el número, pero anda por ahí, sí, es un universo grande y lo que tiene que además es el universo que hay que proteger, porque son los adultos mayores quienes tienen más comorbilidades y la tasa de daño, te diría, es muy alta. Entonces, bueno, para eso estamos acá. Con respecto a cómo va a seguir este procedimiento, ¿cuándo van a seguir vacunando? Cuando nos lleguen vacunas. Nosotros estamos preparados para que cuando nos lleguen vacunas continuar. Vamos a hacer una reunión con los titulares de las residencias para explicarles cuál es el protocolo, cómo queremos que envíen las planillas, qué es lo que tienen que tener disponible para no perder tiempo, para hacer operativos, para que nadie pierda la posibilidad de vacunarse. Y cuando lleguen vacunas tenemos los equipos, tenemos todo para hacerlo como hoy. Digamos que prevíamos 120, llegaron 150 y vamos a aplicar esas 150. ¡Gracias por ver el video!